Yo, 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 yo Soy adicto a la peor droga de todas Me refiero a la droga del rap, no sé cómo tú la podas La fabrico yo mismo y no pido que se achora La consumo cuando quiero y sin importar la hora Es ahora la circunstancia en que la sustancia Hace su efecto entre fragancia y rancia Promocar que se detenga el tiempo Perturba la mente y hace que pasen los minutos lento Es un complotente esta droga, alcohol y hierba Sinónimo de Alzheimer, de hacer guacos, que luego no recuerdas Pierdete en el laberinto si me acabe Sáltate de fiesta y quente a instrumentar, no te atrapes Cada día riego mi propia droga No importa la medida si al final nunca se ahoga Hasta todo el día estoy por la invisible soga Me gusta compartirla pa' que se arme la conga Respeto ganos con aquella donde voy Lo mejor de mí, donde sea que sea, siempre estoy Hoy me propuse un pedido grande Cautivarme solo y a quien que escuche del parlante Soy el andante, solitario, caminante Expandiendo esta droga mutante De muy buen aguante, aguante Lo que más tiene mi lápiz Que satisface cuadernos dejándolo happy Sería borracho, renglones con tinta Hago que te pese la pinta Con mareo cerebral y cualquiera vomita Represento así de esta bola Cada vez que me vengo a escribir y dicen Fuá, puá Han regado un emblema, checa va subiendo cuerdas Los cañinos ladran, la perro vuelto despierta Mata al chancho, se pide a los larri Deformación de cara pa' los locos igual a Jim Carri Los sentidos los tengo agudizados Harto he aprendido de lo que ayer me he enseñado A ser desconfiado de lo que están a mirado Porque en cualquier momento puedo ser traicionado Solo tengo mi droga, rap for life Calle sucia, basurero, esa es la que hay Y pasión es nocturna, emanación del pride La base de mi sacrificio ha sido sin time Mi barrio es la maceta de esta joya No se aspira, no se jala, no se inyecta ni se enrolla Están solo a escribir a través de la hoja Pero siempre perdiendo de una cuerda floja Traigo en eligma la maldita paradoja Él dijo que las manzanas tenían que ser verde o roja Cargó conmigo experiencias que me forjas Existen muchas drogas y me da igual lo que tú escojas Yeah, 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 cabrón Ahí hermano